¡Hala! ¡Olé! ¿Ya no? Supongo Supongo que sí, porque este... sí Porque este era el... el especial, ¿sabes? ¡Olé! ¡Olé! Bueno, lo único bueno es que gano monedas Sí No sé por qué iba a decir dragmas es que se me ha quedado Muchas, muchas horas, ¿no? Sí Mucho gracias ¡Ay! ¡No! Espérate ¿No se desplegaba la mierda con la F? ¿Con la F? Ah, sí El parapente Luego te estamos esperando Sí, yo estoy aceptando unas cosas Un segunditi Ah, vale Vale Ya estoy ¡Vámonos! ¡No! Flonky Vale Vale Eh... ¿Sabes lo que podríamos hacer? Eh... Cuando... 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 Cuando estemos... Estel, tú... Sigue con el hacha, ¿verdad? Estel Eh... Eh... ¿Sí? Vale Eh... Cuando estemos... Por encima del nivel 10 Podemos ver... Podemos ver... Que son las... Famosas incursiones que me pone... Eh... Suele... El promedio es nivel 10 ¿Sabes? El nivel 1 al menos Para ver qué es ¿Sabes? Una incursión Sí... Es una cosa que te dan con las reforjas Que viendo lo... Ah... Lo de... Lo de levelear el arma ¿Eh? Lo de levelear el arma No... O sea... Te dan un nuevo modo Cuando... Reforjas por primera vez Ah... Te... Te dan... No, él tampoco Pero... Pero lo tenemos habilitado Y... Viendo lo que te da una reforja Ay... Que viene una pelota... No pelotis... Ay... Que viene a por mí... Bueno... El caso... Que... Como realmente... No te da... Nada... ¿Sabes? Ha salido otro aquí... Sí... Pues digo... Pues lo probamos... ¿Sabes? Cuando... Cuando llegan al nivel 10... ¿Sabes? Más que nada... Para ver qué tal... ¿Sabes? Porque a lo mejor... No merece la pena... Hay un montón... Tío... Cuatro mil y pico... Tuve hecho... Joder... Con el puto ataque... De la Q... No me importa... Vale... ¿Qué tal... Seguim. Seguim... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya no has oído más Yo estoy esperando a ver si sale el evento porque espérate ¿ese evento puede salir aquí? Bueno Espérate un momento Necesito un evento concreto que es en el que salga el mierda seca este el charro o sea porque ya tengo daré por hecho que ya tengo lo que necesito para tal ¿sabes? Corre que no está Luz ¿eh? ¡Corre puta! Lo estoy toreando ¡Pero el qué! ¡Corre! ¡Pero me quería escuchar! ¡El qué! Hay un charro aquí ¿Me estáis escuchando cuando os hablo cabrones? Sí Sí Que ya he matado a todos los charros que necesito Ah bueno ¿Pues cómo no me estáis escuchando? Pues lo matamos Así que... Tendríamos que cambiar de zona A una... Estel tú ¿Qué nivel eres de...? 7 Vale, pues pasar al... Al pasaje ártico Que es del 7 al 10 Subir ahí un poco más Y luego ir a... Atalaya de trueno Que es 8... Bueno, podemos ir al 8-11 directamente Que ahí está el charro cardiente Que... Que creo que es lo que tengo que matar ¿Sabes? Bueno, creo no Técnicamente es lo que tengo que matar ¡Ole! ¡He muerto! ¿Vamos? Yo voy a mirar que puedo explicar en la senda Vale Pues cuando... Lo mires Le damos Vale Hay días que casi me sale el bug ese De la... Del menú Ay... Que me ha aparecido un charro detrás Vea de que tú puedes... Te voy a matar Natara, yo... Yo me salgo, te dejo a ti No Ya está ¿Ya? Sí Vale, pues... Pues ahora le... Le damos Que... Este charro... Me va a matar Así que... Porque... Ya no me quedan curas ni nada ¿Te ayudo? No... Me va a quedar hasta que me mate Y entonces le daré Vale Si le parto algo Pues es lo que me llevo ¿Sabes? No se lo pasaba de girar la cola en el aire ¿Eh? La cola va a ser unos quince giros en el aire Estoy luchando por mi vida Estoy luchando por mi vida Yo me estoy comiendo un boca también mientras he veo pelear La verdad Tíral, eh... Buah... Yo el domingo tuve el día... Pincho pollo... Totalmente... Creo que casi... Menos la cena... Hume y todo pinchos de pollo Dale... Dale, que te lo haces Dale, dale Dale, duro ¡Vamooo! Pues si, eh... Pues por menos mal que estaba a punto de palmarla yo ¡Ole! Pues se ha muerto ¿Qué le vamos a hacer? ¡Cachilama! ¿No? ¿No? Cada lugar Ahora, eh... Luego mira donde estoy yo A ver... Ahí está Pau... Ah... Ah, hola Oye, me... Me podéis comer la polla en los eventos Que ese es uno que necesito Eh... Vale... Pues vamos a... Ese es el evento que hicimos antes Sí... Eh... Es... Es que es el único cosa... Vamos a por el charro cardiente Dale A la... A la... Del trueno Me sigue diciendo demasiado fácil, amiga ¿Qué? ¿Qué? ¿Me ha encantado el qué? ¿Qué? A lo disculpe A lo dígamelo ¿Qué haré usted? Aquí estaba en medio de tragar... Estaba en medio de tragar un bocata Directo, ¿no? En plan engullido Directo, entero El bocata... El bocata ese es el mejor bocata del mundo, es el del aceite ¿Qué? Eso... Meme español Meme español No lo entendería No lo entendería, eh Un meme... Un meme de la casa De la casa De la mía casa ¿Pero qué hay que hacer? Ahí... Ahí... Ahí tenéis... Bocatas hecho de aceite solo, ¿o qué? Eh... Pues bueno... A ver... Eh... El Ginés... ¿Qué empate? ¿Qué empate? Viene... Viene un poco con impuestos, la verdad Ah... Eh... ¿Qué empate? Viene un poco con... Mira... O sea... Escúchame... El Ginés puede ser toda la buena persona que quieras que sea ¿Vale? Eh... Es... Poco pan Yo ya no lo aguanto ¡Hala! Pobre Ginés No... No es por Ginés Es por la gente que no para de usar el puto meme O sea... Ginés a lo mejor es una persona de puta madre No lo descarto Sí De aquí para Ginés Ginés te queremos Sí Pero... Pero puta pesadilla, hermano No... No sé quién es Ginés La verdad Eh... Un hombre que hace bocadillos con mucho aceite Ah... Sí, pero un señor, literalmente Un señor Le... Le... Coño Buen provecho Uy... Buen provecho Perdón... No, no, no te preocupes No te preocupes Hostia, Astel Tengo que contarte Tengo que contarte Una anécdota Muy graciosa Que me ha pasado este fin de semana ¿Qué? No, no... Eh... Le hemos perdido ya, eh No sé si le hemos perdido, hermano ¡Ay! Que me atropellan ¡Hijoputa! ¿Dónde están los papeles? Ahí... Ahí están ¿Cuál anécdota? Si no, la verdad es que se ha quedado ahí Perdón No, es que... Es que... Iba en el coche de un palega Y... Nos paró la poli para hacer un... Una mierda esta de... Un control Eh... Ya empieza mal la... La historia Un control Y... Y le toca la ventanilla Y tenía una... Una amiga de ella Del... De ella así Del chaval que conducía detrás ¡Ay! ¡Ay no! Suelta la chavara ¡Control de alcoholemia! ¡Sopla aquí! Y se empieza a reír Bueno, todo esto Que el que estaba conduciendo Baja la ventanilla Y... Al policía no se le veía la cara Porque... No daba Era muy alto Bueno... El caso está Que... Le pregunta al policía ¿Dónde vas? Le dice el sitio donde va No sé qué Y la chica descojonándose detrás Le dice ¿Me viste? Bueno... Le he metido el acento y yo gallego No lo dijo así Y le dijo ¿Me viste? Y el otro... No, 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 no No había bebido nada Y le dice ¿Vais a una fiesta o algo? Y la chica descojonándose detrás A lo que el policía Se dobla un poco Y la... Y mira a la... A la chica de atrás Con una cara de ¿Qué cojones está pasando? Te juro Yo me estaba aguantando la risa De una forma que no podía A lo que... El señor dice Nada... Circula, circula Eh... A lo que... Me pongo yo... A reír O sea, literalmente Estaba llorando de la risa A lo que dice... Un amigo Es que... Lo que pasaba Es que antes de que nos pararan Estaba en llamada De WhatsApp El chaval Sí Cuerta la llamada Después de que pasara Vuelve a la llamada Y... Y ves a la chica de detrás Y yo riendo de una forma O sea, con una risa súper nerviosa De que no podíamos parar de reír Y dice Nah, estoy aquí con dos cacatúas A lo que hace que nos riamos el triple Nah, y ahí fue como... Nos paró la policía No, pero... No vuelvo iré Hostia puta Es que... Te juro Por... Por eso has puesto Por el Discord O es que aquí erizo Sí Ah Bueno... ¿A qué hora fue? Porque... Dependiendo Porque por la tarde También pasaron Más tantas cosas Como el... No sabía cómo se llamaba Cómo se llamaba mi tío No ya bueno eso también lo has dicho Sí, por eso Ay, Dios Eso... Eso fue lo peor Me... No sé por qué me estoy muriendo Bah, bueno, sí, pero no estoy muriendo Nada Yo me he muerto unas cinco veces Ninguno Ninguno lo estamos Estamos ahí un poco... Trinqui-lunqui-trunqui-trunquis Trinqui-lunqui-trunquis Oh, que se me va el... El boost de daño No... Por fin... Por fin... Ya estarás haciendo tu estel Por fin... Por fin... Por fin... Por fin... Por fin... Tengo otro bocado Yo creo que estel confunde el bocado con bocata Sí... Tengo... 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 He hecho el bocado... He hecho el bocado... Ah, ah, igual que me hiciste el bocadillo, o sea, yo también me he quedado así un poco, en plan, creo, gente, suministro por vosotros, ole, gracias, ole ese cortecito, ves, está así de amable por el cortecito R7 que se ha hecho. Mira que te hago placa, que te hago placa, que te hago placa, que vengo de Avilés, que vengo del barrio, que vengo del barrio. Vamos a por el salmón, ¿sabes lo que estaba a punto de decir? Cortecito para los pavolomotos. Ay, Dios, la que me va a caer. No, sí, 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 mejor que ella de la boca. Es que ya lo que... Eh, ya no habla, eso es peligroso. Yo no sé qué cara está poniendo en el directo, pero creo que es la de verdad, ¿sabes? Tiene cara de concentración. Ah, sí. Luego se debe estar cagando mentalmente en nuestra madre, padre y espíritu santo. Si os calláis la puta boca. Que si sabéis que un comentario sienta mal los suyos, callarse la puta boca. No, ya, pero lo dije en bloc. No, sí, esta vez no lo digo por ti. No, sí, esta vez no lo digo por ti. Vale, vale. Y está por mí. Ah. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Vale. Ahora. ¿Pero es eso? O sea, si se sabe que... En plan... Si, si hasta tú misma has dicho, vale, se tiene que estar tal, pues lo suyo es dejar el tema aparte. Y ya. Y más porque encima... Antes de empezar y directo tú y yo hemos tenido una conversación que tenía que ver justamente con eso. Los mierda seco estás cuando lo matas cuando lo matas. Inmune... No, resistencia no, inmune al fuego. Que es distinto. Aún me... Aún me estoy muriendo del fuego. ¿Cómo que aún te estás muriendo de fuego? ¿Te estás quemando todavía? Sí. Ay... Ay, yo es que ahora voy a estar derrumbando todo el rato, de... Qué asco. Pero te queda el bocata. He comido... He comido el bocata. He comido el bocata rápido. Pero te queda el bocata. Cerdo. 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 Pero en plan... Cuando dice cerdo... ¿Cómo te cerdo? En plan... Es que hay un montón de forma, por eso lo digo. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Hasta llegaba, ¿no? Quiero decir... Puedes meterte el cerdo entero en el bocata si quieres, pero... No es aconsejable. Y si te digo... Y si te digo que era la cabeza del cerdo... No, ¿te imaginas? Eh... Pues me lo creería. Hay un montón de gente que hace eso. Al menos en España. Al menos en España. Aquí la cabeza del cerdo se hace pa... Pa sopas. No, aquí... Eh... Eh... Estoy... Estoy hasta la polla, tío. De... En fin de año. Y navidad. Cord... La... Cordero... Cerdo... Todo. Bueno... Normalmente se cae recto. Esta vez se ha caído... Pa'l lado. Ha decidido decir... A mí mismo. Que por cierto... Hablando de... De... Contenido y tal... Me... Me da miedo, tío. Eh... ¿Qué coño? Se... Se ha bugueado. Ah... Eh... ¿Me veis golpeando en la nada? No, ahí tienes unos pinchos. Vale. Si no, es que no se rompían. O te que... Y... Y me había rayado mucho porque digo... No... No desaparecen. Qué estabas diciendo del contenido. Ah... Porque... Eh... Como el red dead. Online. En PC. Nunca lo he utilizado. Vale. Aquí es... Un eléctrico no me sirve. Digo, hostia, pues a lo mejor se podría aprovechar ¿Sabes? Y hacer alguna cosilla ahí Pero me da miedo que pase como en GTA Online ¿Qué te hackean? Sí, en verdad sí No, ya no, pero el de Braille de 70 mejor cosa Usa exactamente los mismos servicios que el GTA Online Ah, bueno Ya, bueno, pero ¿Qué van a hackear en el Braille? Hombre, por lo pronto Por lo pronto, tirarme la conexión Ah, vale, sí Como ya pasó en el último director que hizo de GTA Online Claro, si yo la serie de GTA Online Que está en el YouTube Es todo fuera de streaming Eso ya Porque es que Porque es que si no es imposible Porque a lo mejor aguantas dos horas sin que nadie te toque los huevos Eh, bueno Me he quedado volando Pero de repente Toma por culos, eh Toma por culo en la cola Hostia, la cola se ha quedado Sí, sí, se ha quedado Un momento pez Fuera del agua Bueno, a ver Técnicamente esto es un pez Y está fuera del agua ¿Eh? Bueno ¿Pero qué pez es eléctrico? ¿La ángela eléctrica? Estaba claro que ibas a decir eso A ver Espera, pero La ángela eléctrica es eléctrica ¿Es verdad? No me jodas Sí ¿Da descargas? Hay dos eventos Eh... Sí Hay uno eléctrico Y el otro ¿Cuál es? ¿Por qué coño hay un bubo? ¿Por qué coño hay un bubo? ¿A qué nos tenemos que enfrentar aquí? Espérate Este no es Este se ha colado Ese se ha colado Que ese Que ese no es el que hay que matar ¿Quién se ha colado? El... El... Mierda seca ese Me están leyendo colados Bueno, sí La verdad es que Ya me cago en ti Ay Yo le estoy intentando Col... 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 Ah, ah Señor Repete Ay, qué su puta madre Esta es la nuestra Me ha esquivado Dios Que se ha muerto Espera, que se ha muerto Vale El que no era Sí Ah Ay, no Ay, no Señor Repete Vale Que se ha muerto Que no es que ha muerto Que no se puede dudar Venga por mi galletitas ¿Dónde están? Aquí abajo Buenas Kira Hola, han muerto Kira, si quieres te enseñamos el sótano ¿Sabes? ¿Qué por ahí hay ahí también? ¿Qué hijo de puta? Muy chiquitas Me lo ha explicado ¿Las cosas como son? ¿Me lo ha explicado? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues bien, aquí Estoy